oferta que debes de realizar será en los productos de Gillette y esta vez será en los productos estos casi que nuevos que han salido de estos azulitos así estos son un poquito caros pero también están participando los productos más económicos y esta promoción nos dice compra uno el segundo al 50% de descuento aparte compra dos recibe 6 dólares en extra para esta promoción vamos a querer agarrar obviamente los más económicos como aquí estos de 7.99 y estos de 6.99 en este caso ya no hay de los de 6.99 pero están estas que cuestan el precio de 7 dólares con 99 centavos me voy a estar llevando estas una la vamos a pagar a 7 dólares con 99 centavos precio regular y la segunda la vamos a estar pagando a 50% de descuento que serían 3 dólares con 99 centavos aquí en los dos productos me da un total a pagar de 11 dólares con 98 centavos para estos productos tenemos cupón manufacturero digital que se nos está aplicando para estos productos que es de 3 dólares que es para la rasuradora pero se nos está aplicando para estos productos también y entonces lo vamos a estar utilizando tendremos 3 dólares de descuento quedando aquí nuestra compra por 8 dólares con 98 centavos vamos a estar recibiendo 6 dólares en extra para quedando nuestros dos productos por 2 dólares con 98 centavos si lo dividimos entre dos estos nos estarán quedando por un dólar con 49 centavos cada uno de ellos